Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Enciende tu equipo Sube el volumen Para entender al mundo Abre tu puerta Grita en tu muro Para encontrar el rumbo Deja que pase Y en colores Y en colores hoy Que tu sueñas mi canción Sueña más alto Dime qué quieres Muestra tu vida al mundo Sigue tu instinto Sigue tu instinto No te detengas Rompe tu laberinto Se abren tus ojos Luces y aplausos Sube el telón Y que pulso vuela Y de por nada Eres mi amigo Déjale a tu corazón Mostra tu destino Ven y canta Dame su mano Cura tus heridas Busca hoy tu melodía Vamos Ven y canta Sigue cantando Piénsalo en colores Hoy Que tu sueño es mi canción Ven y canta Dame tu mano Cura tus heridas Busca hoy tu melodía Vamos Ven y canta Sigue cantando Piénsalo en colores Hoy Que tu sueño es mi canción Hay algo que tal vez Deba decirte Es algo que te hace Muy, muy bien Se siente tan real Está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano Ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si huela santo Si huela santo Hay mis sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor De ser mejor No hay sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro Qué quiero decir Es un estado Que me hace bien Viene de golpe Me vas a entender Ahora me toca a ti Ya tienes claro Qué debes decir Esa alegría Ese bienestar Van convirtiendo Esa superzar La siento la energía Que buena compañía Se siente el escenario Y el grito Y el grito necesario Euforia Grita la gloria Grita La gente grita Canta Siente la euforia Porque así queremos cantar Euforia Grita la gloria Grita La gente grita A cantar Siente la euforia Porque así queremos cantar Yeah 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 Yeah